De acuerdo a las autoridades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz, es necesario impulsar acciones de capacitación a fin de que los servidores públicos no incurran en violaciones por desconocimiento. Pero entre el desconocimiento y la perfecta conciencia del actuar, en lo que va de 2022 se han generado 36 recomendaciones a dependencias estatales y municipales, encabezadas una vez más por la Fiscalía General del Estado. Derechos a una adecuada protección judicial, a la libertad y seguridad personales, a la seguridad social, a la educación, a no sufrir desaparición forzada, al agua potable y a la salud, son tan solo algunos de los derechos humanos vulnerados por las instituciones antes mencionadas y que pese a integrarse en las carpetas con la respectiva información de los hechos, algunas llegan a ser recomendaciones no aceptadas. Adriana Calao, Meganoticias.